... ... ... ... ... Nosotros sabemos que no es solo un torneo, sino que es una forma de vivir más adelante, una forma de enfrentar problemas y una forma de adquirir conocimiento también. Se siente bien esa sensación de que va a conocer a los parlamentarios y poder estar en su lugar ahí. Emoción, rabia, impotencia, felicidad. Delibera vincula al mundo legislativo del Congreso con quienes representan el futuro de nuestro país a través de la experiencia de ser parlamentario. Estudiantes de enseñanza media crean sus propias iniciativas de ley sobre temas que les preocupan, las deliberan, defienden y comparten. En distintos rincones del país, 1.183 jóvenes provenientes de 169 colegios de 72 comunas vivieron la experiencia Delibera. Aeropuerto Internacional, 21 de noviembre de 2011, 20 horas. Realmente no lo conocía, de hecho no había salido de mi región y es una sensación tremenda así, mi primer vuelo en avión y llegar al Congreso y de esta manera con mi equipo así, es muy gratificante después de haber ganado la final regional. Ya en mi pueblo hay solamente escuelas, tengo que salir a estudiar al liceo y fui a Aysén. Y después para una universidad tengo que salir fuera de la región, embarco un día entero y en BUC son como 10 horas más. Los equipos elaboran un video promocional de sus iniciativas juveniles de ley como una forma de presentar sus temas a la comunidad y concitar apoyo a través de las redes sociales. La instancia de la evaluación popular consiste en una evaluación objetiva al presidente de la República. Congreso Nacional de Chile, final nacional, 23 de noviembre de 2011, 9 horas. Yo creo que estos jóvenes son grandes deliberadores, porque ellos construyeron una democracia deliberativa con la educación. Porque estoy seguro que estos jóvenes llevaron a toda la familia, a todos los rincones de Chile una discusión sobre uno de los desafíos más importantes que tiene una sociedad. Para ustedes la beca Tarrustralis es una utopía, pero para nosotros es el inicio, el inicio para poder cumplir los sueños de los jóvenes de la región de Aysén. De los que estando al sur del silencio, en los rincones más apartados de este país, siguen soñando como todos ustedes. Porque nosotros también tenemos derecho a soñar, derecho a soñar como todos los chilenos. Muchas gracias. Nuestro proyecto genera un gran cambio que va a ser muy lento, por el hecho de que incluye la conciencia de los seres humanos, de los chilenos. Sí, va a ser lento, pero no es utópico, es muy posible. Por eso, como diría el gran Martin Luther King, si me dijeran que mañana se acabe el mundo, yo hoy día también plantaría un árbol. El 58% de los parlamentarios en ejercicio se vincularon con los jóvenes en Delibera. 71 parlamentarios patrocinaron un total de 106 iniciativas de ley. Eso para nosotros nos llena de orgullo, porque vemos como la juventud cuando se le dan los espacios, ellos participan, se interesan. Cada estudiante vota por las dos propuestas que más les parecen. Esta votación se suma a la del jurado. Con el resultado, se selecciona a los tres equipos con mayor puntaje y, de ellos, al ganador de Delibera. Los ganadores, con 196 puntos. Antofagasta, la Fundación Educacional Nuestra Señora de Haitina. Primer lugar, entonces, nuestras felicitaciones. Vengan adelante. Satisfacción y emoción y mucha, mucha alegría. No lo esperamos. No, no, nada, no lo esperamos. Para nada, entonces, no. Sí, impactada, impresionada. Sí, súper impresionada y no, satisfacción y alegría total. Orgullo de representar a la región y más que nada nuestro colegio, porque como somos un colegio de niñas y, además, somos de Calama, entonces, como que nos subestimaban un poco. Pero, al final, ganar esto es una satisfacción, pero enorme. En este 2012, miles de estudiantes y de enseñanza media de todo Chile tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de Libera. Muy buenos días, en nombre de la Universidad de Magallanes y de la Biblioteca del Congreso Nacional, les damos la más cordial bienvenida al primer encuentro regional del Torneo de Libera 2014. Solicitamos a todos los presentes, por favor, apagar o silenciar sus teléfonos celulares. Hoy, 10 equipos de liberantes han querido formar parte de esta experiencia y participar en este Torneo de Libera 2014, en la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Les damos la bienvenida a los equipos que representan a los siguientes colegios. Colegio Alemán, Comuna de Punta Arenas. Colegio Luterano, Comuna de Punta Arenas. Colegio Miguel de Cervantes, Comuna de Punta Arenas. Colegio Punta Arenas, Comuna de Punta Arenas. Instituto Sagrada Familia, Comuna de Punta Arenas. Liceo Novelius, Comuna de Punta Arenas. Liceo Hernando de Magallanes, Comuna de Porvenir. Liceo Salesiano Monseñor Fañano, Comuna de Puerto Natales. Liceo San José, Comuna de Punta Arenas. Y The British School, Comuna de Punta Arenas. Un aplauso, por favor. Saludamos a don Felipe Vicencio, director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional. A doña Jacqueline Santat, directora del área de formación cívica de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y a doña Sonia Subanich, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes. Por supuesto, hacemos también un especial saludo a los profesores guías que acompañan y apoyarán a los equipos durante todo este proceso. Por favor, también un gran aplauso. Invitamos a la señora Sonia Subanich a pasar adelante y dirigirnos unas calurosas palabras de bienvenida. Buenos días a todos los presentes. Quiero darles una calurosa bienvenida en nombre de la Universidad de Magallanes a este torneo de Libera 2014. Asimismo, en especial a todos los alumnos participantes, a sus profesores y también a los representantes de la Biblioteca del Congreso. En este caso, el director adjunto, don Felipe Vicencio, y la señora Jacqueline Santat, de formación cívica de la misma institución. Quiero destacar que para nosotros como universidad pública es muy importante poder contribuir con instancias como estas, en coordinación con la Biblioteca del Congreso Nacional, que tienen por finalidad la formación cívica de los ciudadanos del futuro. Sabemos que parte de nuestro rol tiene que ver con la formación de los liderazgos necesarios para la conducción y desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Le agradecemos a la Biblioteca del Congreso Nacional por la oportunidad de esta alianza estratégica por medio de la cual podemos contribuir con estos objetivos. Por otra parte, cabe destacar y felicitar a todos los alumnos que forman parte de los equipos de sus colegios por aceptar este desafío y por el entusiasmo de competir y aprender. Obviamente, esto no sería posible sin el apoyo y guía desinteresada pero vital de sus profesores, los que con su entrega y compromiso hacen que sus alumnos puedan enfrentar este desafío de crecer aprendiendo y compartiendo. Simplemente, quiero agradecer también al equipo de la Biblioteca del Congreso Nacional, que antes he mencionado, y decir que para nosotros es un honor poder confiar, o que hayan confiado en nosotros, para coorganizar este torneo de Libera de nuestra región y les deseo que esta sea una experiencia estimulante y enriquecedora a todos los participantes. Y desde ya les agradezco y les deseo la mejor de las suertes. Además, queremos invitar a don Felipe Vicencio, quien también quiere aprovechar la oportunidad para dirigirnos un mensaje de su calidad, director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional. Tengan todos ustedes muy buenos días. Primero, debo darles la más calurosa bienvenida y las palabras más conceptuosas de parte del director de la Biblioteca del Congreso, que por razones que ustedes entenderán de servicio no ha podido estar hoy entre ustedes. Sin embargo, don Alfonso Pérez Guiñes, director de la Biblioteca y quien encabeza la institución, por mi intermedio les desea la más feliz de sus estadías aquí y una muy buena y ciertamente próspera participación. Confío, por consiguiente, que de todos ustedes un grupo, uno de ustedes, en noviembre próximo, pueda estrechar las manos del señor director y, por cierto, conocer el Congreso en Valparaíso. Y otras cosas más. Llevo mucho tiempo haciendo clases. Antes de haber sido director adjunto de la Biblioteca del Congreso, dediqué 20 años a hacer clases en las universidades. Y es algo que me llena, es algo que me gusta, es algo que me satisface. Siento verdadera vocación por enseñar. Además, había un aspecto espacial. Si bien yo podía dar año a año la misma cátedra, siempre enfrentarse a un curso es algo nuevo. No siempre son las mismas caras, ciertamente. Puede que se repitan uno o dos repitentes por ahí, pero nunca son las mismas caras. Nunca son las mismas personas, los mismos muchachos o muchachas. Nunca son las mismas expectativas. Y, por consiguiente, el dictar año a año la primera clase es siempre una experiencia nueva. Y luego, claro, es la vinculación que uno, junto a sus alumnos, crea a lo largo del semestre o del año. Y eso también es algo nuevo. Porque somos individuos. Somos cada uno distinto al que está sentado al lado. Cada uno con sus expectativas, con sus propias historias, con sus propios sueños, con su propio pasado. Y, por cierto, en ese sentido, individuos. Digo esto porque no es primera vez que me dirijo en este Delibera 2014 a un grupo de alumnos y de profesores inaugurando, como hoy lo hacemos, una sesión más. Ya, tal como Jacqueline, que ha viajado más que yo, son varios los colegios, varias las regiones que he podido visitar. Y Jacqueline también. De hecho, todavía Jacqueline se siente en Atacama. Hasta hace unos días atrás estaba en Atacama. Y dos veces le dijo al taxista, lléveme a la Universidad de Atacama. Imagínense, en este minuto el taxista estaría con una sonrisa de oreja a oreja, porque le saldría la carrera. Y bueno, pero bueno, todavía está Jacqueline pensando en Atacama. Yo no, yo todavía estoy pensando en que ayer estaba en Santiago, anteayer en Valparaíso. Y hoy me encuentro aquí entre ustedes, en Magallanes. Pero el punto es este. Cada vez que he dado un discurso como el que les estoy dando en esta mañana, tiene algo en común, que ya lo van a ver. Pero además tiene algo distinto, que es lo que me permite, y busco, de tener ese contacto con el grupo de personas con las cuales, por un rato, voy a relacionarme. Y resulta gratificante. Nunca pensé que fuera a visitar tan tempranamente Magallanes, la región de Magallanes. Nunca pensé que pudiera estar, al despertarme, mirando el estrecho. Tal como seguramente muchos de ustedes han pasado su vida, pensando en que algún día podrán visitar el centro del país, o estar en Valparaíso. Son cosas distintas. Somos un país larguísimo. De Arica a Punta Arenas, dicen por ahí. Y más al sur todavía. Y esa es una gran verdad. Ustedes habrán podido ver en el video que se acaba de dar, cómo este torneo convoca a colegios, a liceos, desde todos los rincones del país. Y lo que nos caracteriza es que cada uno de esos colegios participantes, como ustedes hoy en día, tienen una idea, una idea acerca del país, una idea acerca de lo que es mejor para la República, una idea de cómo se debe participar y cómo sus propias voces deben ser oídas allá, en la mitad del país en este minuto, en Valparaíso, en el Congreso. Y eso es algo ciertamente enriquecedor. La República no se construye sólo con la participación de quienes los representan, es decir, con los congresistas. La República no sólo se construye con la participación del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y todo el aparato administrativo. La República ciertamente tampoco se construye única y exclusivamente también con la Judicatura, quienes imparten justicia, administran justicia. O la República no sólo se defiende con las armas de las Fuerzas Armadas, o no se encuentra el espíritu de la República en las distintas iglesias y credos que proliferan en esta tierra libre. La República también se construye con la participación de los ciudadanos, y no sólo y únicamente el día en que se vota, o el día en que uno encuentra que hay algo que criticar o algo que aplaudir y escribe un artículo en la prensa, o da una charla en la radio, o en un programa de televisión. La República también se construye día a día desde la cuna, insuflándole al niño en la familia los valores republicanos. También se construye en el colegio, donde uno jamás podría haber pensado, porque es en el colegio, en el liceo, en la educación primaria y en la educación secundaria, donde también los alumnos aprenden las directrices básicas de cómo deben participar. Porque ciertamente participar en el sistema republicano de gobierno no es única y exclusivamente depositando el voto, como lo dejo dicho, sino que también debe haber una participación pensante. No se olviden nunca que es muy fácil criticar, más fácil todavía es destruir algo, pero mucho más complejo es elaborar una respuesta, dar una posible solución, o construir algo. Ustedes están aquí porque sus profesores creen que tienen las capacidades precisamente para estar aquí enfrentándose a otros alumnos. Porque ellos ven, y sus profesores tienen eso, porque si no, no serían profesores, tienen vocación de enseñar. Y esta enseñanza, esta educación que ustedes están aquí hoy en día aprendiendo, es una enseñanza bien distinta a la que obtienen de sus mismos profesores en el aula de clases. Porque ellos en el aula de clases seguramente, más allá de lo que hagan con los laboratorios o los trabajos de biblioteca, o las salidas de campo, si las hubiera, sus profesores, como yo en este instante, les pueden estar dando una lata de 45 minutos dando una charla. Y él, al final, todos hemos sido, incluso sus profesores hemos sido alumnos. Uno dice, ¿hasta cuándo? Yo ya me quiero ir. Miran la hora. Hay veces en que a uno, en la universidad especialmente, y aquí tengo algunos profesores, les ponen clases a las dos y media de la tarde. Y muchas veces las clases de las dos y media, tres de la tarde, son esas clases latosas. Dos horas seguidas. Uno llega de almuerzo, y lo único que quiere, ¿hasta cuándo? Dios santo. Que se termine. Imagínense una clase a las tres de la tarde, un día viernes. Dos horas seguidas. Yo en mi último año, yo estudié dos carreras, bibliotecario y derecho. En mi último año de derecho, que yo egresaba, los días viernes, de dos a cinco de la tarde, me pusieron derecho de minas, derecho minero. Si hay algo más aburrido, si hay alguien aquí que sea derecho minero, lo siento, si hay algo más aburrido, además del tributario, es eso. Imagínense lo que era tener dos horas, un viernes por la tarde, después de almuerzo. Uno lo único que quería era salir arrancando. Y más encima, el profesor, que sabía mucho, era monótono. Buenas tardes. Bueno, la expropiación minera, y se iba con una letanía, que lo único que hacía uno era cabecear y terminar durmiendo la siesta. Bien, puede haber algunos profesores que tengan esa capacidad de hacer esas clases, pueden saber mucho, pero ¿cuál es la clase que más valor tiene? En donde están ustedes hoy. Porque esto les digo, esto es una clase. Pero es una clase en donde la enseñanza, lo que ustedes van a aprender, lo van a hacer ensuciándose las manos. Debo decirles, dicho sea de paso, no sé si los organizadores le han informado, de que hay que hacer un castillo de arena. Así que en un ratito más vamos a salir a la playa y hay que hacer un castillo de arena. Así que cuando digo ensuciar las manos, hay que ensuciarse las manos. Bueno, ¿por qué digo ensuciarse las manos? Porque una cosa muy distinta es tener la teoría de algo, que a uno le expliquen ese algo, y otra cosa muy, muy distinta es aprender haciendo. Es aprender ensuciándose las manos. Es trabajar en eso. La enseñanza teórica, la simple clase, esa clase a veces monótona, es muy distinta si a eso le incorporamos algún tipo de actividad en que el alumno haga. Se preocupe. Maneje las cosas. Porque una cosa es, ya lo he dicho siempre, aprender a hacer una casa en teoría. Y otra cosa muy distinta es ensuciarse las manos, creo que aquí no se da en la construcción en adobe, pero en la región central del país sí. Ensuciarse las manos con el barro, apisonar la tierra, incorporarle la paja, hacer el adobe en el marco de madera. Y luego de que los adobes están hechos, construir el muro. Ustedes a la larga entenderán de que aquel muchacho o aquel hombre o mujer que construya una pared bajo esas circunstancias aprenderá mejor todo lo que implica que lo que podría haber aprendido solo leyéndolo. Y aquí vamos a otro aspecto que ha sido una constante. A Jacqueline le ha gustado. Así que tenemos una broma. Yo siempre digo en este de Libera es Vicencio y el Dracma. Y así va a quedar hasta el día de hoy. Una empresa como esta, una empresa de educación y de formación cívica como esta, podría llegar, dadas las tecnologías, no solo a 100 alumnos, 120 alumnos, 200 alumnos por sesión. Y por lo tanto a 1.200, 1.300, 1.500 alumnos cuando más en todo el país. Y es eso la verdad. En este momento hay 1.200 alumnos, 1.500 alumnos participando como ustedes en todo el país. pero ustedes son una proporción pequeña del enorme, de la enorme cantidad de alumnos que hay en el sistema educativo. Nosotros podríamos en la biblioteca hacer el de Libera 100% virtual, absoluta y completamente virtual. Y multiplicar por lo tanto la experiencia que están teniendo ustedes hoy en una forma impresionante para tener una llegada prácticamente al 100%. Pero ¿saben algo? Íntimamente pienso, estoy convencido de ello, que eso tal vez no sería la más feliz y la mejor de las expresiones. Y les voy a decir por qué. Porque una cosa es ver algo multiplicado mil, dos mil veces, tres mil veces, millones de veces en la intranet o en el internet, perdón, como puede ser una imagen, como puede ser oír un discurso. Pero muy distinto es el, en vez de ver esa imagen, el poder tocar lo que esa imagen representa. Incluso el de tener la posibilidad de discutir con otro, de deliberar con otro, en vez de mirándolo a través de Skype o de una videoconferencia, mirándolo derechamente a los ojos tal como yo hoy lo estoy haciendo con ustedes. Es una experiencia distinta. Les voy a probar y al, y en el momento en que sea la interrupción, ustedes me cobran la palabra. Vamos con ello. Díganme si es lo mismo oír hablar acerca de los griegos porque la democracia es una invención griega, ustedes recordarán. Nace en Atenas en el siglo IV, a fines del IV, principios del siglo V antes de Cristo. Democracia es hablar de Atenas, hablar de Aristóteles, el animal político, o de Sócrates con sus ideas acerca de la justicia o de Platón. Es decir, asociar las raíces de lo que ustedes están hoy día haciendo es irnos hace más de dos mil cuatrocientos años atrás en la historia e insertarnos en la antigua Grecia. Pero una cosa muy distinta es poner en la imagen, a no ser que viviéramos en Grecia misma y una vez que termináramos esto le dijera, ¿sabes qué más? Nos vamos a Lágora o vamos a visitar las ruinas del Partenón donde alguna vez estuvo Pericles. Lindo sería aquello. Pero en las circunstancias actuales nosotros en Finisterrae el fin de la tierra harto difícil resulta. Aquí podríamos hablar de los Patagones, aquí podríamos evocar a Magallanes o el fuerte Bulnes. Está al lado pero no de Grecia. Bien, díganme si es preferible eso si a ustedes le llena la participación de ver multiplicado por 20, por mil, por un millón de veces una imagen a tener la ocasión de tener por un instante en sus manos un pedazo de historia. En mis manos, entre mis dedos, hay una pequeña moneda. Es una moneda de plata. Es un dracma, la moneda de Grecia. Es del siglo II a.C. Y es una pieza auténtica. Siglo II a.C. Es decir, tiene más o menos 2.200 años de historia. Cuando esta moneda circulaba y con ella se compraban cosas, dos de estas monedas aproximadamente servían para comprar un caballo, cuando esta moneda circulaba en el Mediterráneo, ciertamente Colón y los padres de Colón y los tatarabuelos de Colón y los tataratatarabuelos de los tatarabuelos de Colón todavía ni siquiera existían en la mente de Dios. Así que miren, esta es una historia. Y a ustedes, a cada uno de ustedes entonces les voy a permitir que me respondan. Es lo mismo que yo pudiera y creo que está porque ya le sacaron fotografía en Concepción, en Concepción, ya le sacaron fotografía en Concepción y se subió la fotografía de esta, de este dracma en la página del Delivera. Es lo mismo ver la fotografía mucho más ampliada, a tener a tener la moneda y imaginar por un instante por un instante ¿qué habrá visto esta moneda? ¿qué habrá ocurrido con esta moneda a lo largo de 2.200 años? Respóndanme. No ahora, después. Es lo mismo. Yo creo que no. Bien, ¿y qué tiene que ver el dracma con el Delivera? De mucho. Recuerden que empezamos diciendo que nosotros podríamos multiplicar esta experiencia que ustedes están viviendo hoy por mil o por un millón de veces si hiciésemos este torneo a través 100% del Internet, es decir, en una etapa 100% digital. Pero tendría el mismo valor. El valor que tiene hoy presencial y luego la capacidad que uno de ustedes junto a 14 otros grupos se encuentren en el Salón de Honor del Congreso Nacional, discutan, deliberen, sean capaces de comulgar con otros intereses y con otras realidades de este país tan largo. ¿Sería lo mismo? Yo estoy seguro que no y Jacqueline está segura que no. Por mucho que por este trabajo que nosotros hacemos lleguemos a pocos y ya que tanto se habla de educación de calidad pues este es un torneo de calidad. En vez de la masificación es preferible llevar adelante esto con aquellos que quieran participar en algo presencial porque la experiencia de hacer algo y la experiencia de verse a los ojos el espejo del alma en el momento en que se discute en el momento en que se delibera eso no tiene valor y no lo puede reemplazar la más moderna de las tecnologías tal como el dracma tiene valor para poderlo ver y tocar y palpar antes que una imagen el delibera tiene valor porque nos permite ser ciudadanos aprender a ser ciudadanos responsables en el contacto con otros ciudadanos en el contacto directo esta es la creencia que a lo largo de estos pocos meses que me ha tocado junto a Jacqueline encabezar este equipo es lo que me ha llevado a estar convencido del potencial y del valor de una iniciativa como esta les agradezco a cada uno de ustedes que estén hoy aquí un día frío pero que estén aquí precisamente para hacernos saber sus intereses sus ideas la potencialidad que hay en cada uno de ustedes le agradezco a sus profesores que creen en el torneo que se han dado el tiempo para inculcarles a ustedes una educación que va más allá de una mera y monótona clase un viernes por la tarde por ejemplo y que por consiguiente llevando adelante la labor de una maestra como lo fue Gabriela Mistral hacen carne la enseñanza en algo que es aprender haciendo ustedes no tienen que agradecer nada a la biblioteca del congreso o al congreso por el de Libera somos hoy nosotros los que le agradecemos a ustedes su participación su interés y la posibilidad de que de entre ustedes algún día eventualmente salga algún diputado o algún senador o un alcalde si sale algún diputado o un senador por acá y algún día ustedes llegan al congreso acuérdense porque ni Jacqueline ni yo nos vamos a acordar y pregunten si estamos todavía en la biblioteca y si estamos pasen a visitarnos serán nuestros jefes pero nos van a tener que recordar el asunto se acuerda señor diputado nos vamos a parar los dos como está buenos días mire que podemos hacer por usted no nos van a decir pero tienen que decirlo se acuerda usted Magallanes en tal fecha si mijicho bien yo era un alumno de aquellos oh vamos a decir los dos nos vamos a mirar con Jacqueline se acuerda Jacqueline si me acuerdo y nos vamos a sentir orgullosos como sus profesores están orgullosos de ustedes hoy como nosotros estamos orgullosos de ustedes hoy y como ciertamente todos estaremos orgullosos de verlos a uno de los equipos suyos en el Congreso Nacional donde también se escribe la historia política del país en noviembre próximo yo les agradezco su presencia y yo los aplaudo muchas gracias muchas gracias por favor el colegio que llegó pase adelante a tomar asiento este primer encuentro permitirá que los grupos puedan exponer brevemente la moción en la que trabajarán durante estos meses y sobre todo que los equipos se conozcan entre sí y se aclaren todo tipo de dudas respecto al torneo antes de comenzar con las presentaciones de los temas llevaremos a cabo el sorteo de los equipos que nos permitirá conocer el orden en que van a presentar sus temas el día de hoy para esto convoco a los presidentes de cada equipo a pasar al escenario ellos sacarán un papel que designará su número y turno en el cual deberán exponer por favor no los abran antes de que todos los presidentes tengan su papel para que podamos conocer el orden de forma conjunta en este momento solicito a cada uno de ustedes abrir por favor los papeles y mostrarlos al público y a continuación digan por favor en voz alta y lentamente para que alcance a escribir los nombres de cada uno de sus colegios número 2 3 4 5 Liseo Hernando de Magallanes 6 7 8 8 9 10 muchas gracias antes de comenzar con las presentaciones daremos algunas indicaciones importantes para ustedes cada equipo contará con 3 minutos para exponer su tema los cuales serán cronometrados y vistos por todos ustedes a través del proyector luego se realizarán preguntas u observaciones por parte de todos los equipos las cuales deben ser contestadas de inmediato dada la cantidad de colegios que participan el tiempo de las preguntas será un máximo de 5 minutos les pedimos que a quienes quieran preguntar separen de su asiento y recordemos que cada equipo solo puede plantear una pregunta al colegio que exponga por favor le solicitamos el máximo de respeto cuando los compañeros estén exponiendo su tema es importante destacar que esta primera etapa no cuenta con puntuación finalmente de los 10 equipos 9 en este momento que están aquí hoy pasarán a la final regional que se realizará durante el mes de octubre ahora comenzaremos con las presentaciones del primer equipo son los del colegio instituto sagrada familia por favor pasen adelante y a continuación se prepara para presentar su tema el liceo salesiano monseñor fañano un saludo hacer un saludo que más las presentaciones de los 10 en la zona de la mesa Gracias. Y para exponer, por favor, pasen hacia acá. Somos tres. Somos tres. Deben ser dos personas. Deben ser dos personas. Muy buenos días a todos los presentes, autoridades presentes, alumnos y profesores. Nosotras, nuestro tema va a ser sobre el acoso sexual callejero. ¿Por qué legislar? Creemos que se debe legislar porque al momento de salir a la calle y caminar por alguna calle desolada nos sentimos inseguras. Lo mismo nos sucede al subirnos en algún transporte público. Nuestras compañeras aquí presentes y cualquier mujer nos puede entender perfectamente. Las penalizaciones contra estos hechos en Chile son muy bajas. Cabe señalar que la encuesta hecha por LOCAC, que corresponde al observatorio en contra del acoso callejero, nos dice que un 40% de las mujeres es acosada diariamente. Y un 77% es acosada al menos una vez por semana. También nos informa acerca de los tipos de acoso que sufren las encuestadas. Un 90% corresponde a jadeos. Un 72% corresponde a piropos agresivos, ya sea refiriéndose al cuerpo de la víctima o al acto sexual. Y un 60% corresponde a acercamientos intimidantes, es decir, un acercamiento físico leve hacia la víctima y o a la transgresión del espacio privado. Perú aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 176 del Código Penal, sancionando como delito el acoso sexual callejero, lo que contribuye a la protección de los derechos humanos. Las penas van desde los 3 a 5 años de presidio. La ley fue aprobada en menos de un año. ¿Y aquí qué esperamos? Chile es un país en vías de desarrollo. Sin embargo, aún no se crea conciencia frente a la vulneración de los derechos de la mujer en los acosos callejeros. La tecnología que poseemos la podríamos utilizar para recabar evidencia frente a estos casos, en que se hace difícil probar estos tipos de delitos. Por último, si queremos que en nuestro país exista un cambio radical, debemos tomar en cuenta este tipo de sanciones. Utilizar el brazalete para rastrear. Considerar un agravante que la víctima sea menor de edad. Y la firma predica en el primer delito. Muchas gracias. Se abre ahora el espacio para preguntar. Tienen 5 minutos. Gracias. ¿Existe alguna pregunta que quieran hacerle a sus compañeras? Recuerden que tienen una cada colegio. Se trata de un proyecto de ley interesante. ¿Ya? Lo que pasa es que ustedes nombraron el ejemplo de Perú, que daban al menos tres años de presidio por acoso verbal. En el callejero, digo, ¿por qué comprar a un, por ejemplo, un ladrón o a un acosador que es un violador con el que simplemente dice algo en la calle? ¿Por qué yo me podría ir a la calle si, por ejemplo, silbo a alguien? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la ley que se formuló en Perú no está hecha con gestos obscenos ni silbidos. ¿Se trata de la persecución de la persona? Puede ser vía transporte pública, tocaciones o seguimiento en vía pública. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ustedes también tomaron el ejemplo de Perú y quisiera hacerle la pregunta si han habido casos ya que han sido penalizados y cómo ha sido el proceso de investigación. Eso, muchas gracias. La ley fue aprobada el 13 de agosto, o sea, ayer fue aprobada la ley, o sea, no han hecho casos aún para legislar, o sea, no han penalizado a nadie porque solo mediante encuestas podemos ver que solamente son porcentajes. No hay ningún caso específico aún que sea para penalizar. ¿Algún país, aparte de Perú, contempla esta penalización en la legislación? Porque si Perú lo aprobó el día de ayer, no tenemos como ningún país en donde basarnos si esta ley resulta o no resulta, principalmente en los procesos investigativos. Bélgica y Suiza ya tienen la ley aprobada. Por ejemplo, en Suiza, violación se considera desde el primer acto en que el hombre toca a la mujer puede ser en cualquier parte genital del cuerpo. Dos minutos y medio todavía. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Sí, bueno, buenos días. Si bien ustedes mencionaron que Perú ya aprobó ya esta ley, nosotros como grupo nos preguntamos, ¿de qué forma se comprueba de que la mujer fue acosada? ¿Cómo nosotros podemos estar o dar fe de que esto es verdad? ¿Cómo nosotros reconocemos si el testimonio de la mujer es verdad o no lo está usando a su favor? Porque hay casos en que las leyes se pueden utilizar a nuestro favor. Eso. Muchas gracias. Bueno, ya había respondido a la pregunta anteriormente. Esto se basa en cómo fue hecha la ley. Y vuelvo a repetir, una mujer no puede acusar sin falta de apuestas a un hombre. No puede ser por silbidos o porque pasen gritando al lado tuyo... ¿Algún colegio que quiera aprovechar el último minuto? Buenos días. Mi pregunta también se refiere al tema de que si una mujer es acosada, abusada, ¿cómo pueden ustedes probarlo? Pero no en el tema del silbido o de que les griten algo, sino que si es un abuso de tocaciones, un abuso sexual, ¿cómo puede la mujer probar que eso sucedió realmente? Respondiendo a tu pregunta, se puede aprobar también por estudios psicológicos y también por parte de un ginecólogo que tiene también por investigaciones. Yo veo también, por ejemplo, de un caso de una violación o un acoso. Los investigadores, más que nada, más que nada, los estudios hoy en día se han dado que los investigadores, más que nada por psicólogos, se pueden dar cuenta cuando las personas mienten. Y también, por ejemplo, por el caso también respondiendo de preguntas de otros colegios. Los psicólogos también, más que nada, tienen la capacidad de tener ese conocimiento. Muchas gracias, acabo el tiempo. Un aplauso, por favor, a las expositoras. Esta es la pantalla que ustedes van a ver una vez que se acabe el tiempo. Por favor, para evitar que se alargue mucho la presentación, la idea es que se deje de hablar apenas termine el tiempo. A continuación, se presenta el Liceo Salesiano Monseñor Fañano y luego de ellos, vendrá el turno del Liceo San José. Nosotros somos el Liceo Salesiano, venimos de Puerto Natales. Mi grupo está conformado por Jocelyn Gallardo, Bárbara Bernal, Valentina Salazar, Armando Balcázar y Héctor Arila, quien les habla. Nosotros vinimos con una idea de modificación a las administradoras de fondos de pensión, que son las AFP. Bueno, nuestro objetivo es el de mejorar los fondos de pensión para así aumentar la calidad de vida que vamos a tener después de nuestra jubilación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos entendido que el 10% de las inversiones, el 10% de lo que donamos de nuestro sueldo se metan a inversiones. Nuestro objetivo es el de que el 50% de esas inversiones se mantengan en un lugar seguro para que si nadie las toque y no perdamos tanto dinero en el caso de una mala inversión. Cuando se produce una mala inversión, hoy en día, como la AFP tiene el derecho a ocupar el 100% de nuestros fondos, podría provocar una pérdida total o solo una parte. En cambio, con nuestra modificación habría un 50% seguro, intocable. Y bueno, básicamente esa sería nuestra idea de mejorar los fondos de pensión. Es una idea corta y bien precisa. Gracias. Se abre ahora el tiempo de 5 minutos para que hagan preguntas a sus compañeros. ¿Algún equipo que desee comenzar? Se trata de un proyecto de ley que va a afectar las jubilaciones de ustedes. ¿Algún tema que quizás crean que sus compañeros puedan incorporar ya que se está modificando la ley sobre las AFP? ¿Pueden incorporar algo más? Disculpa. Les quería preguntar por qué se interesaron en este tema, siendo que es algo tan lejano para ustedes, o sea, que les va a afectar a tan largo plazo. Eso. Bueno, Chile es un país que va hacia la vejez. Igual es un tema que no importa porque va a ser nuestra jubilación. ¿Ustedes han considerado el efecto que tendría sobre la economía chilena y extranjera si tantas inversiones de repente paran? ¿Y el 50% de las AFP, que es una cantidad de dinero considerable? ¿Chao? Bueno, había un 50% que de por sí es seguro y el otro 50% de esos se toma cargo de la AFP y ellos ven cómo lo invierten. Sí, tengo una duda. ¿El momento de retirar tal pensión, tendría que sacar el 50% o solamente dejar algo más? No entendí muy bien esa parte. Estaría sacando todos los fondos, solo que habría un 50% que no te puede tocar la AFP. O sea, a la hora de ahorrar tu pensión se divide en dos, o sea, lo que se invierte y lo que se guarda por seguridad. Y eso a largo plazo hace que tu pensión aumente cuando tú te jubiles, haciendo que suba. ¿En qué antecedentes se basaron para formar esta ley? Básicamente no es formar la ley, sino que es modificarla. Y a mí se me ocurrió porque, o sea, es algo chistoso porque yo iba en el colectivo y me subí así y habían dos personas ya de edad jubiladas que estaban hablando sobre este tema. Y ellos realmente formaron la ley porque yo los escuché. Y creo que me gustó y tienen toda la razón. Entonces, eran básicamente obreros. Entonces, si alguien con un sueldo mínimo puede llegar a ese tema de aguardar un 50% para su jubilación, va a ser mucho más seguro para ellos, para todos. Bueno, si el 50% que se considera seguro sigue en el sistema actual, es decir, en los fondos de ALDE con fluctuaciones, ¿qué tan seguro es este 50%? ¿O si este 50% va a estar dentro de estas fluctuaciones? Gracias. ¿Que va a haber un 50% que la AFP no puede tocar y el otro 50% lo puede invertir? En caso de que la AFP invierta tu dinero y lo pierda, es como un riesgo menos que Tomás. Entonces, es mejor para las personas, obreros y todos. Muchas gracias por su presentación y gracias por las preguntas. Más adelante, por favor, el Liceo San José y a continuación pasar al Colegio Alemán. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los presentes. En primer lugar, queremos agradecer la oportunidad de presentarnos cordialmente ante ustedes. Ahora bien, nosotros enfocaremos nuestro proyecto de ley hacia el ámbito de la salud, directamente hacia la problemática de déficit de médicos y especialistas en las zonas extremas, que se ha ido incrementando y evidenciando a través de los años. Bueno, a modo de reseña histórica, Durante el siglo XX, la región de Magallanes conoció bien lo que es sentir las consecuencias que nos dejaron enfermedades tan crueles como la tos compulsiva y la tuberculosis, que durante ese periodo de tiempo diezmaron a gran cantidad de la población, llegando a tener cifras récord como de que uno cada cinco personas se moría antes de los cinco años, producto de la mortandad que generaban estas enfermedades. Por lo tanto, la calidad, o sea, la esperanza de vida alcanzaba solamente los 44 años. Con el tiempo, esta situación fue mejorando, pero aún persiste el fantasma de la escasez de especialistas que afectan a la región. Como por ejemplo, casos tan conocidos mediante las noticias como el de la era de ambulancia, que sufrió una caída mientras era trasladado hacia el norte del país. Producto de que la persona que viajaba en esa tenía que realizar su tratamiento en la zona central del país. Entonces, ¿hasta cuándo Magallanes tendrá que seguir conviviendo con estos enemigos que han dificultado la vida de su comunidad? Bueno, nuestro equipo pretende solucionar este problema con una beca llamada Fomento de Salud para Zonas Extremas de nuestro territorio nacional. En este beneficio de estudios será destinado para estudiantes que ingresen a la carrera de medicina en regiones extremas, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y el general Carlos Ibañal Campo y nuestra región Magallanes en la Antártica Chilena. Con la finalidad de incentivar la carrera de medicina, paliando así el déficit general de médicos, incentivando nuevos profesionales a trabajar y especializarse en la misma región. Los 40 cupos de esta beca financiarán la matrícula y el 50% del arancel del programa de estudios sin tener requisitos socioeconómicos. Cabe destacar que el alumno al tomar el compromiso de la beca debe ejercer un mínimo de 3 años dentro del sector público de la región donde estudió como retribución a dicha beca por parte del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Comienza el tiempo en que pueden presentar sus preguntas. Quizás algún futuro médico que quiera preguntar. Gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, la gran cantidad de personas que estudian medicina egresa de colegios particulares pagados. Es decir, puede pagar la carrera universitaria sin mayores problemas, se supone. El punto es que por más dinero que pongan a los médicos especialistas, muchos nos quieren venir a regiones no por dinero, no porque los incentiven económicamente, sino por el tema del aislamiento. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Bueno, gracias por tu pregunta. Es por eso que nuestra beca va dirigida hacia la zona extrema. Es decir, que nosotros, la misma gente de la zona extrema, se intensiva así la medicina en la zona extrema. Por ejemplo, te doy el caso de que tenemos a un individuo que entra a estudiar medicina, que quiere entrar a estudiar medicina y opta por esta beca. Él, si vive en la región de Mabellanes, puede entrar a esta misma universidad con los puntajes de corte establecidos, etc. El financiamiento que corresponde a esta... la beca te paga la mitad de la carrera con el fin de que tú puedas trabajar dos a tres años en el sector público de nuestra región o en la región de Aysén, en el caso del sur. Y si entras en el norte, en la Universidad de Antofagasta, por ejemplo, que imparte la carrera de medicina, y ahí en las regiones extremas del norte. Entonces, con respecto a tu pregunta, nuestra beca va dirigida a la gente de la región, que, por ejemplo, simplemente no decida ir a estudiar al norte o que era por temas económicos o X, entrar o estudiar a las universidades de nuestra zona. Y así también se empieza a potenciar la carrera en la zona y también la medicina y la salud y paliamos el tema del déficit de los especialistas y los médicos. Muchas gracias. O sea, de alguna manera ya estarían estudiando aquí las personas que quieren, tendrían su beca acá, pero el perdimiento de la educación de ellos, ¿a falta ya de especialistas? Aquí no hay especialistas que tendrían como enseñarle a tales personas que quieran tener tal profesión. Bueno, nosotros tuvimos una conversación con la jefa de carrera de la Universidad de Magallanes. Y si la carrera está, es porque los especialistas están. Por ejemplo, tienen profesores que vienen desde Concepción, desde Río Gallegos, incluso la misma jefa de carrera que viene desde La Habana. Entonces, ellos imparten sus enseñanzas y dejan ayudantías y ellos vienen periódicamente a hacer sus clases teóricas. Entonces, así se mantiene la carrera. Y con esta beca también se potenciaría porque empezaríamos a generar nuevos especialistas y se empezaría a nutrir la ciudad con nuevos especialistas. Eso. Gracias por tu pregunta. Mi pregunta es, ¿de dónde piensan obtener los recursos para financiar la beca? Bueno, considerando que el precio de la carrera en la región de Magallanes son cerca de 4 millones, anualmente, para los 40 cupos, gastaríamos 80 millones de pesos. Esto se podría considerar en el Fondo de Desarrollo para las Regiones Extremas o también en el Plan de Desarrollo de la Zona Extrema. Que, por ejemplo, si tomamos datos, la señora Michelle Bachelet, la Presidenta, indicó que va a insertar 3 mil millones de dólares para el desarrollo de la zona extrema. Entonces, si consideramos proporciones, 80 millones para 3 mil millones de dólares, de ahí se puede sacar el financiamiento. ¿Qué es lo que se puede ¿Qué es lo que se puede ¿Una última pregunta? ¿Qué es lo que se puede no va a alcanzar? No va a alcanzar, lo siento. Muchas gracias.